¡Hola! Pues hoy les traigo algo... una receta de algo dulce. Y va a ser un arroz con leche. Ya como yo lo hago. Este... lo que vamos a necesitar pues es obviamente leche, arroz, azúcar y canela. No es nada raro. A mi me gusta ponerle pastitos, pero ya es opcional de ustedes. Este... y la manera en que lo hago es agregando... Normalmente al arroz le ponemos a... una taza de arroz y dos de líquido. Pero para el arroz con leche se le tiene que poner mucho más por taza, porque lo absorbe mucho y lo que yo quiero es que absorba mucha leche. Entonces lo que voy a hacer es por cada taza voy a poner cinco de... cada taza de arroz van a ser cinco de leche. Pero aparte de esa leche le voy a agregar leche evaporada. Cinco tazas de leche fresca y le voy a poner aparte dos tazas... dos tazas de leche evaporada. Entonces... voy a usar... dos tazas de arroz... sin enjuagar... y le voy a agregar... diez tazas de leche. Entonces... ahora sí le prendemos. No le ponemos el azúcar... ahorita... porque si no... entonces el azúcar se nos puede quemar... y es por eso que se nos pega el arroz... la leche. Así que se lo ponemos ya casi el último. Hay que tener cuidado con esto... nada más de que no hierva. Y menearlo de vez en cuando. va a tardarse un ratito... así que cuando ya esté... este... empezando a... a hervir... lo... regreso. Se me había pasado agregarle la canela. como estas están delgaditas y chiquitas... voy a ponerle dos... al gusto de ustedes. Dejenla a fuego medio bajo... porque la leche no debe de hervir tampoco aquí. Porque si no... es cuando se empieza a tirar... y se quema y todo eso... y ya... valimos gorro. Si se tarda un poquito más... así con la temperatura baja... pero queda mucho más rico... y más cremosito. Entonces meneándolo constantemente... le voy a bajar la lumbre... porque no quiero que hierva. Pues aquí nada más voy a estar... checándola. No sé si notas que ya le empieza a salir humito también. Puede hervir... pero de burbuja... de ebullición bajita... que no esté haciendo mucho... escándalo. Eso está bien. Nada más meneale... y se le sale un poquito el aire... y se deshacen las burbujitas esas. Pero que no esté... hirviendo fuerte. no necesitamos eso... porque no queremos que se vaya a tirar. Entonces voy a estar... chocando eso... y les muestro el video de cómo va quedando. No la descuiden... porque si se puede tirar. Afuérrense a fuego bajo. Ok mira... ya llegamos a un punto... en que está casi cocido el arroz... porque todavía no se... no truena como dicen... todavía le falta un poquito. pero... aquí es donde ya... este... tenemos que empezar a tener más cuidado... por un paso que tenemos que hacer aquí... para que se pueda hacer cremosito... o más cremosito... de lo que salga normalmente. Cuando vean que ya está empezando a... lo vamos a esperar... para que empiecen a tronar los... los granitos de arroz... y vamos a... hacer algo... al pendiente ahí... que no se les hierva... que no se les vaya a tirar. o sea... no se ve que está hirviendo este... pero al momento que le está saliendo el humo... quiere decir que está teniendo buena temperatura... y pues ya se está cociendo bien. Ahí va, ahí va. Paciencia, paciencia. Ok... ya pasó más tiempo aquí... y ya se puede ver que ya está tronadito el arroz. Entonces a este punto... lo que vamos a hacer... es... dejarlo que siga hirviendo... no hirviendo... pero que esté a esa temperatura... y la... el tip... para que quede cremosito... es... no dejarlo que se hierva solo... cada... tres... cinco minutos... revolverlo... y lo dejamos un ratito... que vuelva a agarrar otra vez la temperatura. Esto lo que va a hacer... hace que el arroz suelte... el almidón que tiene... y se esté mezclando con la leche... y eso le ayuda a que esté espesito... pero la temperatura tiene mucho que ver... así que tenganlo bajito... si se tarda un rato... pero... vale la pena... entonces lo dejamos que vuelva a romper en hervor... ya que vean que se le hace una natita... la vuelven a menear... lo vamos a hacer... hasta que empiece a reducir la leche... para entonces agregarle la leche PET... que como es más grasosita... lo va a ayudar a que esté más espesito también... y a regreso... ves el árbol este... eso es lo más que debe de estar hirviendo... así bajito... y esta es la natita que se le va a hacer... ahí... así se alcanza a distinguir... la natita que se le hace arriba... ya que está esa natita... lo volvemos a revolver... sirve que no se pega abajo... y suelta el almidón ese... y eso hace mucha diferencia... el arroz siempre tiene sed... así que siempre va a estar absorbiendo leche... no sé si se nota en la cámara... pero ya se mira muy espesito... entonces tiene mucha luz... pero ya se está viendo bien espesito... el arroz ya está cocido... y aquí es donde le voy a agregar la lata de leche... la evaporada que les decía... y esta también le va a ayudar a que quede más espesita... lo voy a agregar una por mientras... y la vuelvo a dejar... a que agarre el árbol... ven denle hasta abajo para que no se les pegue... lo voy a agregar... ok... está... super espesito... no sé si se alcanza a ver ahí... es que estoy usando esta cuchara para... revolverlo bien hasta abajo... la mejor... super espesito... aquí en este punto... le voy a agregar un chorrito de vainilla... esto ya es opcional... una tapita... si terminé agregándole... las dos latas de... de leche evaporada... y me están dando ganas de... echarle más leche de la regular... pero vamos a ver... ahora revolvemos la canela... la... vainilla... perdón... le vamos a poner... azúcar... ya va a ser endulzado al gusto de ustedes... yo le puse una taza de azúcar... y voy a agregarle pasitas... ya si ustedes no le quieren poner... pues nada más así... lo dejan con el azúcar... y... 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 claro que ya que se enfríe... pues se va a espesar mucho más... y si es de un día para otro... mucho mejor... la vainilla le ayuda a cambiarle... un poquito el color... de por si la leche evaporada... ya le cambia... de blanco... a un poquito beige... pero la vainilla... tu diolas debe verse... un poquito más amarillito... lo probamos... para ver... está súper caliente... tengan cuidado... pero tenemos que probarlo... para ver cómo va de dulzor... ay... con la vainilla huele riquísimo... me dañe hasta abajo... acuérdense... para que no se les vaya a pegar... en la olla... a ver cómo va... mira lo espesito que está... no hombre... está... no lo he probado... pero estoy viendo lo espeso... ya como le soplas... pues que se va enfriando... se le ve... las olitas... que hace... las onditas... que se hace en la leche... ay... le pongo más... le falta una pirringuita... si le voy a poner un poquito más... es media taza más... son de... son de... cuarto estas tacitas... y también le voy a poner... otra tapita de vainilla... mmm... mmm... con el azúcar para que se pegue más rápido aquí lo dejamos unos ya lo que pusimos el azúcar y eso lo dejamos unos 10 minutos y lo apagamos ya que se enfría un poco este mira ya que se enfría un poco les muestro para que vean como se espesa mientes con todos tus dientes rosita aquí se me pasó a ponerle este también es otro secretito este también es opcional si se lo quieren poner a mi me gusta porque lo hace más cremosito si estoy loca pero cuando lo probé así me gustó mucho le voy a poner 2 cucharaditas de mantequilla y esto lo que hace como cualquier platillo que le agregas mantequilla le da cremosidad si tiene un poquito de sal pero no le va a cambiar el sabor al arroz al contrario le va a resaltar más pero como les digo es opcional si se lo quieren agregar o no le vuelven bien a que se mezcle la mantequilla y le dan otra meneadita abajo ya está ya lo voy a apagar lo voy a dejar que se enfríe un poquito mira ya vuelvo bueno y ahora si a probar todavía no está frío de refri pero ya está un poquito más a temperatura está bien cremosito mira como cuando se te pega así el lo cremosito en los labios así está y la mantequilla le da un sabor no hombre se oye súper raro ponerle la mantequilla pero póngansela vas a ver como le cambia el sabor no le puede faltar su canelita en polvo está delicicísimo y esta receta va con todo mi amor para mi amiga Silvia que tiene mucho tiempo pidiéndomelo aquí está Silvita por fin te cumplí una de las que me has pedido ya te haré las demás y pues es todo que les digo está exquisito si ya tienen su manera de hacer el arroz y le notan algo diferente en este pues calen y a ver si les gusta no puedo parar de comerlo la combinación de la leche pet lo cremosito que tiene y lo de la mantequilla insisto le cambia el sabor lo hace más como más sedosa la cremita no sé cómo explicarles no están absolutamente nada salado no le sacas el sabor de la sal le sacas el sabor de la mantequilla muy tenuamente pero ahí lo tiene bueno le voy a seguir con esto ojalá les guste la receta la hagan si la probaron con la mantequilla me dicen a ver qué piensan si les gustó o si no les gustó y a ver qué onda este es uno de los postrecitos que hago aquí en la casa y espero ustedes también lo puedan hacer pronto saluditos a todos y muchas gracias cuídense bye bye